Ahí está, ahí está, ahí está, se está agachando, mira Niño, acá está, compa Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, mira, está jugando Corrió, corrió, corrió A ver, destape la, compa Ábrala ¡Fuera, se está moviendo! No mames, no mames, no mames, qué pedo, payaso Qué pedo, güey Mira cómo se está moviendo Ay, Dios mío Pues vamos a ver qué es lo que hay Cuidado Sí, compa Algo, compa, cierre aquí Desde que llegamos Desde que estaba saludando payaso Desde que estaba saludando payaso Se escuchaba frente a nosotros que caminaban Buenas noches Si hay una presencia, una entidad Háganoslo a ver Hola ¿Hay alguien? Aquí hay un pozo Ahí va A ver, vamos a ver si puede hacer que haya brujería Pero mire compa, ya está todo tapado ¿Está tapado? Sí De escombro, basura, mire Sí, de basura No, ya está igual y si lo llegamos a destapar Podemos encontrar algo abajo Sí, o sea, abajo debe haber algo Vámonos para acá No hay que, no hay que, no hay que de Hola No hay que pegarnos todo ¿Qué pasa, Ana? Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? Allá en el fondo se vio algo Sí, mami Ey Vi algo en el fondo Ahí pasó ¿Pasó algo ahí, compa, de negro? Yo ya no lo vi Aquí pasó algo de negro ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ey Hola Aquí había algo, compa Estaba alguien parado aquí ¿Quién eres? Hoy Era algo de negro, ¿ah, compa? Sí, era alguien de negro, compa ¿Usted lo agarró? ¿Lo agarraron? Sí, yo sí lo agarró ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? Yo lo agarré de fondo ¿Quién lo agarró? Uy No, mami ¿Se vio ahí, güey? Sí, sí, sí ¿Y ve cómo está aquí, güey? ¿Se sintió algo aquí? Corrieron aquí ¿Hola? Hola Y para allá se fue, compa Vamos allá al fondo, pa Al fondo, al fondo Al fondo, curra ¿Dónde, güey? Ahí, 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 ahí Se metió Ahí donde está apuntando payaso Compa ¿Viste? No, mami Compa, 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 compa Sí, 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 sí Ya lo agarré, compa Es algo muy chiquito de negro, ¿eh? Muy bien ¿Qué está chiquito? No mames, compa A ver, mira ¿Hola? A ver, mi raza, a ver Sí, mi gente Es algo muy chiquito ¿Pero es un niño, compa? Pues ¿Hola? ¿Pero es un niño? Pues hay que invocarlo, compa ¿Qué hace aquí? ¿Eres un niño? Hola Hola A todo ser Toda entidad Te pedimos que te muestres ¿Qué te muestres? Espérame, compa Ahí, ahí, ahí ¿Dónde tengo la...? Ahí va caminando algo, compa Ahí caminó algo, ahí caminó algo, ahí caminó algo Compa, va a ser un niño Sí, sí, es eso ¿Lo agarraron? Sí Sí Aquí se vio A ver, vamos, 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 vamos A ver, por allá Oye Mire, compa Ahí va alguien caminando, miren ¿Quién eres? Uy, se alcanza a ver, papá ¿Vio? Ahí, ahí Sí Qué perro, compa Mira, arrancó para acá, compa A ver, mi gente Me voy a amarrar esto A ver, mi gente Niño, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó, Ana? Hola ¿Sí es un niño, compa? ¿Niño? Sí, por acá pasó, véngase Hola ¿Qué pasó, Alexis? Aquí atrás ¿Qué pasó? Sí, güey, aquí, aquí, ahí un correo Algo atrás de nosotros ¿Qué va a sentir? En esa tumba, güey Sí Ahí corrí algo Oye Ahí Es atrás de esta casita Fíjate quién es, güey, fíjate quién es Fíjate quién es, güey Fíjate quién es ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién eres? Y yo sentí, sentí, luego ahí, güey, ya Sentí bien gacho, güey Está pesado Cuidado, ¿no? Y luego, como que nos hacían así, güey En esta casa, en esta tumba ¿Quién eres? ¿Quién eres? Escuchaste Aquí ¿Lo viste? ¿Me escuchaste? Sí ¿Qué hicieron aquí? ¿Pegaron aquí? Aquí pegaron Ahí están Sí, aquí está el mal Aquí está el tranca Ahí está, güey Sí, aquí se siente bien casado Pero, ¿qué tiene que la piel? No, yo lo vi aquí al ladito Aquí, sentí, luego, luego ¡Ay! ¡Tocaron, tocaron! ¿Oíste? ¿Qué pedo está ahí así? ¿Dónde tocaron? Aquí ¿A dónde? Es que es en esta parte Es aquí lo pesado, ¿eh? Entrando hasta el cuello ¿Cómo va? ¿Qué pasa, compa? Se anda un niño, compa ¿Lo mató? No, no, no Pero vi que se metió algo así de negro para acá ¡Eres un niño! ¡Niño! ¡Compa, compa, compa! ¡Colera, colera, colera! Ahí se asomó ¡Sí se asomó! ¡Sí! ¡Niño! ¡Vuélvete a asomar! Será una tumba de un niño, amigos ¿Eh? ¿Escuchaste? ¿Almaron? ¿Almaron, güey? ¡Uy! ¡Volpearon! ¿Qué pasó, compa? ¡Ay! 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 ¡Derechito, derechito, derechito! ¿No la agarraste tú, compa? ¡No! ¡Hacia allá! ¡Ahí! ¿Estás diciendo todo de negro y para allá? Sí, compa ¡Niño! 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 ¡Uy! ¿Se está escuchando, compa? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Aplaudieron, compa! ¡Aplaudieron! ¡Ay! ¡Aquí está! ¿En dónde? ¡Mira, compa! ¡Se metió para allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se está agachando! ¡Mira! ¡Niño! ¡Aquí está, compa! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! ¡Mira! ¡Está jugando! ¡Corrió! 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 ¡Aquí estaba, compa! ¡Ay, cañón! ¡Casi me duelo la pierna, mi gente! ¡Aquí estaba jugando! ¡Corrió! ¡Corrió para acá, mi gente! ¡Dios mío! ¡Corrió para allá! ¡Aquí estaba jugando! ¡Dios mío! ¡No me quiero! ¡No me quiero! ¡Pero todas las tumbas! ¡Uy! ¡Compá! ¡Niño! ¡Ya lo vio! ¡Ahí está, compa! ¡Mire, póngale Zoom! ¡Ahí, mire! ¡Niño, ven! ¡Ya lo está viendo! ¡Acá está, compa! ¡Aquí está, mira! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí está, mire, ahí está, mire! ¡Allí, mire! ¡Niño! ¡Ey! ¡Hermazo! ¡Uy! ¡Me tiró algo, compa! ¡Ahí va, mira! ¡Ah! ¡Mi raza! ¡Me tiró algo! ¡Aquí, en este camino! ¿Ves? ¡Me empezó a ver en el estómago! ¡Sí, con otro razón como que te lleves! ¡Me, me, me apague! ¡Compá! ¡Mande! ¡Y en este camino! ¡Cuando pasé por aquí y por esa tumba! ¡Puera! ¡Fue por aquí! ¡Me apagué! ¡Gacho! ¡Y me empezó a dar cuando salí ahí! ¡Sí, compa! ¡Me empezó a dar un dolor de estómago en la boca del estómago! ¡Pero, imagínate! ¡Aquí ha de estar su tumba de ese niño, compa! ¡Aquí va a buscarla, compa! ¡Se lo juro que aquí ha de estar! ¡Porque aquí ya lo agarré como tres veces aquí, mira! ¡Niño! ¡A ver! ¡No hay que separarnos, compa! ¡Nada! ¡Hay que buscarla! ¡Aquí estaba, mire! ¡Aquí estaba! ¡Aquí estaba! ¡La mano! ¡Ahí está la mano! ¡Sí, la mano! ¡Ahí está la mano! ¡Aquí hay algo adentro! ¡Una mano! ¿Estaba sentado alguien ahí adentro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y tocaron la mano! ¡Pasó la mano! ¡Tocaron la puerta! ¡Tocaron la puerta! ¡Ah! 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 ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Aquí fue donde me puse mal! ¡Aquí? ¡Sí! ¡Me empezó a doler machín! ¡La mano! ¡La boca no está mal, compa! ¡Másito! ¡Mire! ¡Y hay una botella ahí! ¡Pero machín! ¡Que traigo un bolorón! ¡Es aquí! ¡Aquí sí está lo feo! ¡Sí! ¡Aquí me duele más gacho! ¡Aquí es lo pesado! ¡Aquí es lo pesado! ¡Aquí es que alguien caminó al lado de mí! ¡Y siento que agarré algo! ¡Aquí es lo pesado! ¿Qué vio? ¿Qué vio, compa? ¡No, no vi nada! ¡Pero escuché los pasos aquí! ¿Hay alguien? ¡Niño! ¡Uy! ¿Estás? ¿Ocupas luz? ¡No! ¡La boca del estómago! ¡Uy! ¡Niño! ¡Aquí es todo! ¡No, ya está! ¡Aquí es todo! ¡ ¿Eh? Ay, Dios mío. Niño, ¡hey! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, cañón! Aguas. ¿Una maleta junto? Sí, compa, aquí está una maleta. ¿Y qué hace una maleta aquí? ¿Habrá un malondillo para ti o qué? Puede ser, compa. Que esté durmiendo un vagabundo aquí o algo. Aguas, aguas. ¿Hola, che? ¡Hola! Buenas noches. A ver, compa. ¿No tendrá algo adentro? No, papá, ya no nacimos. A ver. A ver, destapela, compa. ¡Ábrala! ¡Una, se está moviendo! ¡No mames, no mames, no mames! ¿Qué pedo, payaso? No mames. ¿Qué pedo, güey? ¡Mira cómo se está moviendo! ¿Qué pedo es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? No sé. ¡Se está poniendo! ¡Uy, para! ¡Cuidado, eh! ¡No mames, güey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay algo adentro, compa! ¡Descápenla, descápenla! ¡Descápenla, descápenla! ¡Hay que destaparla, compa! ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! ¡Hay alguien aquí! ¡Hay que destaparla, compa! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiene algo adentro, compa! ¡Ey! ¡Tiene algo adentro, compa! ¡Hay que checar la maleta que hay adentro, compa! ¡Amigos! ¡Hay que checar la maleta que hay, compa! ¡Hay que checar la maleta que tiene! ¡Hay que abrirla, hay que abrirla! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? ¡Abra la compa! ¡Dios mío! ¡Está alguien adentro! ¡Ay, cañón! ¿Eh? ¡Ay, cañón! ¡Ay, cañón! ¡Vuélvete a mover! ¿Hay alguien? ¡Ay, cañón! ¿Vos gane? ¿Dios mío? ¡Ay, cañón! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ay, cañón! ¡Cuál! ¡Ay! ¡A ver si! ¡Ah! ¡A ver si! ¡Qué misterio tendrá, compa! ¡A ver si! ¡Ey! ¡Vueven! Tráigase el palo, tráigase el palo Usted acá, amiga Un palo, cualquier cosa que salga Qué misterio Ay Ay, Dios mío Pues vamos a ver qué es lo que hay Cuidado Sí, compa Uy No Manches Qué pedo, payaso Ay No hay nada Qué pedo, güey A ver, Alexis Fíjate ahí No tiene nada Qué pedo Abajo de la tela, mi madre No, pues está A ver, güey A ver Levántala y ve No, no, no A ver, volteala Estábamos viendo esa madre Y que hace una maleta aquí Para empezar, que hace una maleta aquí Y que hace una maleta aquí ¿Qué hacemos, compa? ¿Qué hacemos, compa? No, esa madre debe estar endemoniada, loco O algo de haber tenido adentro, compa Pero cómo se salió Le da curiosidad el cierre que está ahí ¿Quieres que lo abra? Ajá Qué misterio, compa ¿Eh? Mire, compa Acá está otra caja ¿Si es caja esta o qué es? No ¿No va? No Como la orilla de una Oye ¿Cómo me cojiste? Dios mío Qué misteriosa caja, mi gente Amigos de Tik Tok Voy a cortar Tik Tok Vámonos todos al Face El payaso a la Toledo Vámonos todos para allá Al Face El payaso a la Toledo Allá se está viendo mucho mejor Vámonos todos para allá Dios mío Vamos a seguir transmitiendo ¿Qué? ¿Qué? Hola, sube Te dije sube Hola, sube Hola, sube Estoy temblando Mi gente Estoy temblando Mi gente Lo pichas Y en licencia Hay cosas Hay dificidades De vaso Incinta Y ahí te están dejando Mirada Esa pieza Desde que yo lo vi Que no me gustó Esa 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 ay Dios mio a ver dicen que a ver yo me meto a ver agárrala a ver mi gente dicen que vamos a ver a ver si cabe una persona mi gente tienes que andar convenciendo gente no pasa nada quien quiera cree que no pasa nada aquí no tenemos que andar convenciendo a nadie eso no se metas eso no pasa nada y hagan las cosas eso no lo hagan no sabes ni como esta eso no se te ha trabajado en una cosa no y más que tenía como polvitos blancos tenía polvitos blancos abajo del hule que está ahí pero como para qué se puede utilizar una maleta pues para que no salgas adelante, para estacionarte para estancarte exactamente, eso es estancar y eso apenas como que lo acaban de hacer pero no tiene nada para que nosotros nos pongamos así todo trabajo debe de ir de lado todo trabajo tiene que ir de lado y no todos se ven y todo tiene todo trabajo va de lado todo trabajo lleva un proceso les tengo una varita mágica y mañana ya es mentira es correcto hoy están gritando mi gente ¿por qué?, ¿verdad? primero